El Señor de la Iglesia Les invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y nuestra radio Sinjatora. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Abba Kadosh. Vamos a ver la segunda parte, amados sahim, de esta parashah Ismini. Vamos a ver la segunda parte. Bueno, decía yo ayer que el mayor grito es el silencio. ¿Sí recuerdan eso? El mayor grito es el silencio. Cuando tú y yo hemos sufrido en silencio, duele más que si pegáramos de gritos, de llanto, en llanto, etcétera. Ahora, decíamos ayer el dolor que sintió Aarón por sus dos hijos que murieron y déjenme recapitular algo porque es importante. Mucha gente se ofende cuando se le ponen disciplina. En el caso, por ejemplo, de estos jóvenes, ellos no recibieron ni siquiera una disciplina. Al Eterno le pareció bien así, llevárselos y se acabó. Entonces, el dolor que tuvo el… Ahora, fíjense muy bien, por favor, pongan mucha atención. Muchos dirían, bueno, pues mejor es morir. Sí, ciertamente Shaul dijo eso, pero guardando los mandamientos. Es decir, que en el caso de, por ejemplo, de Jacob, ¿recuerdan cuando dijo ciertas palabras y en todos sus días fueron acortados? Mientras más días pasemos aquí en la tierra, tenemos oportunidad de servir más al Abacadosh, de cumplir más mandamientos. Eso es muy importante. No es decir, bueno, sería mejor que me muriera yo mañana y ya mañana estoy con Yashua y ya no cumplo más mandamientos. No. O ya no voy a sufrir. No. Para nosotros un día, para todo israelita, un día nuevo es un día de oportunidades para demostrarle al Abacadosh que le amamos, cumpliendo cada mandamiento. Bueno, vamos para Leva Ikram, en el capítulo 10. Vimos entonces, y después los llevé a Isaías 53, versos 7, recuerdan que Yashua no abrió su boca para quejarse, como oveja ante el trasquilador, etc. ¿Recuerdan ello? Sí. Ahora, en el 10.10 de Levítico, de Baikra, dice, cuando lo tengan me dicen un homen, para poder discernir entre lo cadosh y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. A ver, todos el 10.10, homen. Para poder discernir entre lo cadosh y lo mamá, y en el mundo y lo limpio. Ahora, con mucho vino, entonces ya no discerniríamos bien. Por eso ya vimos que el Eterno dijo que no tomara mucho vino, ni mucha sidra. Eso es importante. Vamos para Ezequiel 24, amados. Y esta cita ya la hemos estudiado, y también lo habíamos ministrado hace un par de Shabatot. En Ezequiel 24, en el verso 15. Cuando le quita el Eterno, eso de quitar es un decir, porque todo es de Yahweh. Los hijos son de Yahweh. Nuestras propiedades son de Yahweh. Nosotros mismos somos de lava. Homen. Entonces, Ezequiel 24, cuando tengan el 15, verso 15, me dicen un homen, amados. Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, aquí que yo te quito de golpe, es lo que hizo con Aarón. El deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Entonces le quitó a su esposa, por así decirse, se llevó a su esposa. Reprime el suspirar, ni siquiera suspirar. Cuando hacemos así, eso es suspirar. Ni siquiera le permitía eso el Eterno. Ahora, explico. A cada profeta le pone en su corazón ciertos dolores que siente el Eterno. ¿Recuerdas el libro de Oseas? Está grabado, parece ser que también filmado, en dos audios, dos videos, algo así. Entonces, le puso que se casara con una ramera, etcétera, porque eso quiere el Eterno, que nosotros experimentemos parte de lo que él experimenta. Dice, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con reboso. Ahí quiere decir que no se, que se cubriera el labio superior con reboso, ni comas pan de enlutados. Eso que estamos leyendo aquí es también llorar o sufrir en silencio. Anótenlo, sufrir en silencio. El Eterno exige, te va a exigir a ti, a Jot, a Jim, a cada uno de nosotros nos exige algunas cosas. A veces no entendemos por qué. Lo dije ayer, cuando uno se arrepiente empiezan las pruebas. Cuando uno se arrepiente empiezan las qué? Porque quiere el Eterno probar si realmente, probarnos, pues como el oro es refinado, probarnos si realmente hicimos un auténtico teshuva. Ahora, ¿cuál aquí era la lección entonces para Aarón o en el caso de Ezequiel? Anótenlo, sufrir en silencio, sufrir en silencio. No llores, ni siquiera suspires, Ezequiel. No llores. Bueno, entonces decíamos que ese mismo dolor tuvo Aarón, Mashiach, Yahshua, sufrió en silencio, y ya lo vimos. Ahora, el gritar en sí, cuando nosotros gritamos, si estamos sufriendo, cuando nosotros gritamos, no es que el dolor se vaya, pero sí disminuye. Anótenlo, les va a servir. El gritar, o sea, el llorar así, a sollozo, a grito, a gritos, el dolor disminuye. No se va de todo el dolor, pero sí disminuye. Por eso le recomendamos a mucha gente que está sufriendo, llora, llora, es mejor que llores. Y lo ministraba en un audio, si no lloran los ojos, llorarán otros órganos. Si no lloran los ojos, llorarán otros órganos. A ver, repite eso, por favor. Y por eso es la colitis, por eso es la presión alta, por eso es la gastritis. Si no lloramos, acumulamos adrenalina y la adrenalina busca por dónde salir, igual que el cortisol, dónde hacer daño, por así decirlo. Vamos a volver a Levítico, vamos para allá. Ahora sí me escucho muy bien aquí. Todo acaba. Eso, entonces no me pierde. Bendito es Yahweh por los ají. Levítico, vamos a Levítico, Baikra, en el 10 otra vez, perdón, que sea repetitivo, pero quiero, porque tú y yo hemos pasado sufrimientos, todos hemos pasado sufrimientos. La pérdida de un ser querido, a veces hemos estado enfermos, a veces hemos tenido dolores terribles en nuestro cuerpo. A ver, ¿has tenido dolores terribles en tu cuerpo? Y entonces hemos llorado. Pero va uno, va uno, va uno creciendo en espiritualidad y tú vas ofreciendo eso por el cuerpo de Mashiach. Ya ministré eso en Colosenses 1.24, que no es para agregar a lo que Mashiach le faltó, no, esa traducción está pésima, sino más bien por el amor a otros hermanos, para que el Eterno tenga Rahamim de ellos, tenga Rahamim del cuerpo de Mashiach en sí. No es para la salvación de nuestros familiares tampoco. Ahora, en Levítico 10.3 dice, entonces dijo Moshe Arón, esto es lo que habló Yahweh, lo que habló Yahweh, perdón, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Lo expliqué ayer, recuerdan, y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Y Arón cayó. ¿Y Arón qué? Cayó. Ahora, ¿qué demostró Arón con esto de callar y no gritar y no decir, pero por qué, por qué se los llevó, etcétera, etcétera? Anoten esto. Arón demostró amor al Eterno más que a sus hijos. Eso es. Arón demostró amor al Eterno más que a sus hijos. Y eso es lo que debe de ser, ¿verdad? ¿O no? Entonces, muchas veces los papás que hemos dicho tantas veces eso, alcahuetes, perdón por la expresión, no es grosería, es cuando se tolera muchas cosas a los hijos y groserías, y eso al rato ya son unos rebeldes y unos pandilleros. Vamos a Lucas 14, Lucas 14, verso 26. Y entonces son las palabras mismas del Eterno Yahshua, las que están diciendo aquí en Lucas 14, verso 26, que antes que a nadie hay que amar sobre todas las cosas al abacados. ¿Aleluya? A veces los papás, por solapar ciertas cosas de sus hijos, entonces después los tienen descarriados. Ustedes pueden escuchar el audio, cómo educar a los niños, cómo educar a los adolescentes, y hago una aclaración, ya se están subiendo todos los audios, es que en breve ya estará todo en orden. Hay otros links, pregunten a los hermanos. Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, ahí está, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todos, por favor, el 26, amados, omen. ¿Cuál es entonces la lección aquí? Entre tantas cosas que ya ministré, compartimos, perdón. Aarón demostró, antes que nada, que amaba más al Eterno que a sus propios hijos. Y tú tienes ya la cita de Lucas 14, 26. Ahora, el vino no es malo, no es malo. El vino es muy bueno para la salud. Y esta es una recomendación médica. Si se toma una copa de vino tinto todos los días, el colesterol baja, los triglicéridos bajan, la circulación se aumenta, tanto la cerebral como la periférica, se siente uno mucho mejor. Pero una copa nada más, no más. ¿Cuánto? 30 centímetros cúbicos, una onza, para que se entienda. Dos onzas ya como máximo, como máximo. De hecho, en poca cantidad es bueno el vino, en mucha cantidad, lógico, va a ser malo. Ya Shachamashiah habló del vino, Shaul habló del vino, cuando lo vamos a ver en Timoteo, ¿sí? ¿Recuerdan? Toma un poco de vino para tus múltiples malestares, estomacales, ¿sí? Con el vino se hace buena digestión. De hecho, ¿por qué no? Bueno, uno de los audios que más son escuchados son el de la linaza, el aceite de olivo y el ajo, si no mal recuerdo. Pero sería bueno quedar una administración un miércoles sobre el vino, pero todo en moderación, todo en moderación. ¿De acuerdo? El eterno Yashua convirtió el agua en vino. Ahora, muchos han confundido eso, y eso ya está grabado desde hace un par de años, cinco años tienen esos audios. En el 2010 fue cuando se grabaron. Yashua habló del vino y entonces en las bodas de Cana, él convirtió eso, esa agua en vino, pero es porque llegaron más invitados. No es, es que eso no lo entiende el cristianismo. Y nosotros somos meshijín, somos mesiánicos, bendito es Yashua Mashiach. Entonces, al llegar más invitados, necesitaban más vino, más vino, no es que ya estaban borrachos y querían más vino. El eterno no iba a consentir eso. ¿Sí se entiende? Pero, pero el vino es bueno, repito. Ahora, ¿por qué convirtió el agua en vino? ¿Porque llegaron más? No se oye. ¿Porque llegaron más? No es para que la gente estuviera borracha. Eso no lo iba a permitir el eterno. Jamás. No lo va a permitir eso. Porque cuando la gente está embriagada, lo primero que se despierta es la lujuria. Y eso lo dice Proverbios. La lujuria. Cuidado con eso. Ahora, bueno, vamos a avanzar un poquito en Baicrá, en esta misma parasha. En el Levítico 11 está sobre la alimentación kosher, la alimentación permitida, la alimentación pura. Dice Baicrá 11, habló Yahweh a Moshe y a Arón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis, entre todos los animales que hay sobre la tierra. A ver, todos el dos. Amén. Y ahí está una lista que ya estudiamos, está grabada en los cinco libros de Moshe corridos, por así decirlo. No tanto como para Shots, sino en los cinco libros de Moshe. Ahora, para los nuevecitos, tienen que tener ciertas características. Uno, rumiar y pezuña hendida. Rumiar y pezuña hendida. ¿De acuerdo? Rumiar y pezuña hendida. Y dos, tienen que tener aletas y escamas, en el caso de los peces. Aletas y escamas. ¿Sí? Amén. ¿Y rumiar y tener pezuña? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el verso siete. También el cerdo, o sea, está prohibido, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía. Lo tendréis por inmundo. Entonces, la cuestión está que puede rumiar y tener pezuña hendida. Tiene que tener las dos características. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aletas y escamas. Ahora, hay muchas dudas en los hermanos que son nuevecitos. Una de las primeras preguntas es ¿qué puedo comer? ¿Y qué no puedo comer? Ahí tienes. Tiene que tener los peces aletas, que ya son pescados, aletas y escamas, y rumiar y pezuña hendida. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No se oye? Amén. Ahora, de esa forma tú me vas a ayudar a administrar a los nuevecitos. Esto no lo vamos a ver, ya está grabado, se acaban de decir algunas cosas ahorita. Lo que más me interesa ahora para ustedes que ya sabemos un poquito más de Torah, aunque no lo suficiente, empezando por mí, en Levítico 11, en el verso 44, vamos para allá, amados ajín. dice el Levítico 11 y en el verso 44, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vosotros, por tanto, os santificaréis, os apartaréis, y seréis Kadoshim, porque yo soy Kadosh. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Esta cita, subrayala, por favor. Entonces, a ver, no vamos a hablar tanto, ¿la monjarra se puede comer? Sí. ¿El huachinango? Bueno, al menos así le conocemos aquí. Sí. ¿Camarones? No, eso no. ¿Pulpo? Uf, ¿qué es eso? Todo pegajoso ahí. No, 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 nosotros no. Ahora, la idea es esta, que en esta administración, en esta parasha, quede aclarado que el Eterno toma mucho en cuenta la alimentación. Por eso, en la primer cita que hay en la Torah, es decir, porque yo soy Kadosh, dice Yahweh, ustedes sean Kadoshin y hay otra parasha que se llama Kedushim, es aquí en Bayikra 44 y se refiere a la alimentación. Porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vosotros, por tanto, os apartaréis y ser Kadoshin, porque yo soy, ¿qué? Dice Kadosh. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahora, lo vuelve a repetir en el verso 45. Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, seréis pues Kadoshin, porque yo soy Kadosh. A ver, todos el 45, Omen. Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, seréis pues Kadoshin, y que yo soy Kadoshin. Y que yo soy Kadoshin. Ahora, anoten esto en sus apuntes. Es la primera vez que se menciona en la Torah esto. ¿Cuál? Sean Kadoshin, porque yo soy Kadosh, dice Yahweh. Es la primera vez. Aleluya. Es la primera vez que se menciona en la Torah, aquí, en Baikra. Sí. Sean Kadoshin, porque yo soy Kadosh. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿A la manera de vestir? No. A la alimentación. La manera de vestir también es importante, lo veremos en otra parasha cuando veamos de Barim. O inclusive otras parashot, pero aquí lo que interesa es que se está contaminando el Mishkan. Si comemos algo inmundo, contaminamos el Mishkan. ¿De acuerdo? Ahora, el Eterno nos ha ido separando más y más y más y más y más y nos va a separar todavía más. Tú no puedes ir a un restaurante y pedir lo que quieras, porque en el plato que te van a servir, ahí seguramente comieron puerco. Y los, el tenedor y el cuchillo que tú vas a utilizar seguramente se lo llevó a la boca una persona que come puerco, fornica, es lujurioso, está lleno de demonios. En pocas palabras para que se entienda, nosotros no vamos a los restaurantes, a un lugar donde, pues voy a comer aquí, pero pido algo limpio, no, no creo que haya problema. entonces nos va apartando más, 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 aleluya. ¿Se escuchó? Allá, aleluya, qué bueno. Entonces, porque ahora que tuvimos varias visitas y desde antes de las fiestas varios me decían, oiga, ¿yo puedo hacer esto? No, no lo puedes hacer, ¿por qué? Entonces, ahí es donde parece como que el Rue de Palacios es exagerado, o Gozo y Paz es exagerado, exagerada, pero no, si tú vas en un restaurante van a ver, o van a tener un traste especial para ti. Ahora, vamos a suponer que tengan un traste especial para ti. ¿Dónde van a ser si tú pides blanquillos, huevos, como decimos aquí, estrellados, revueltos, etcétera, etcétera? No sé si haya a la israelita, pero a la mexicana si hay, pero puede ser que sí. Entonces, a ver, en el sartén donde están preparando esos blanquillos, ¿no prepararían algo con cerdo? Es muy probable. Ya estoy viendo las caras y eso es bueno, para eso venimos acá, te vas a apartar más. Escuchen bien a Ajin, ¿sí me escuchan? Si te apartas, el Eterno te dará jojma, te dará más unción de su bendito roja jacodes. Él lo único que quiere es que nos apartemos. Que vamos a salir a un lugar, llevamos café de la casa, galletas, kosher, etcétera, etcétera. Vamos a hacerle así a partir de ahora. ¿Ese bello grupo? Ese bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, aleluya. Se acabó los restaurantes, ya, se acabó la fonda de Doña Chana. Imagínate ahí, una juquilota de tres metros, ahí tú estás comiendo, ¿cómo es posible? ¿Ya no debemos ir allá? Aleluya, se acabó, se acabó. Primera de Kefas, primera de Kefas. es que está Chana, está Chata, está esto, está el otro. Aleluya. ¿Ya? ¿Se acabaron? ¿Se acabó? Se acabó. ¿Tú crees que uno no se puede hacer? Yo fui a, hace tiempo, el Eterno puso en mi corazón que fuera yo al puerto de Veracruz a repartir discos, tarjetas. Me llevé mi maleta de ropa, etcétera, fui solito, pero también me llevé una maleta de alimentos. Entonces, en mi mochila ponía yo discos, etcétera, etcétera, y tarjetas, ya es lógico, ya en Torah. Y entonces, ya, si andaba yo ya cansado ministrando, etcétera, 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 me he sentado yo en un parquecito hacia mi tefilá y a comer kosher. Así le vamos a hacer ahora a todos, ¿sí? Primera de Kefas, capítulo 1, verso 15. ¿De dónde sacó esto Kefas? De la Torah. Entonces, para aquellos que dicen, ah, bueno, es que, perdón, recibió un mensaje Kefas, Pedro, de que podía comer de todo, hasta lagartijas. No, eso no dice la Torah, no dice la Tanaj. No. Primera de Kefas, 1, verso 15. Cuando lo tengan me dicen un homen. Sino como aquel que os llamó es Kadosh, sé también vosotros Kadoshin en toda vuestra manera de vivir, incluyendo la alimentación. Porque escrito está, sed Kadoshin porque yo soy Kadosh. A ver, 2, 15, diceis, homen. Ahora, ¿a dónde te remite ahí en tu Tanaj? ¿No a Vayikra? ¿A Levítico? Entonces, a lo que se refiere siempre, aquí en la Tanaj, al menos, Kefas, ser Kadoshin como yo soy Kadosh, dijo Yahweh, es a la alimentación. Se acabó. Aleluya. No podemos estar todavía entre el mundo y la Torah. No, ya, limpios, 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 ya, totalmente limpios. ¿Omen? ¿Sí? Aleluya. No, ya no voy a poder ir a la fonda o a esto, al restaurante este. Ay no, eso es muy exagerado. No, no, no. Vámonos para arriba, Jim, porque de todas maneras, si nosotros no nos separamos a tiempo, el Eterno lo hará. Él nos va a separar totalmente y más vale que lo hagamos por amor a Él, no por que Él nos agarre a barazos. El Eterno no lo, no lo quiera. ¿Te recuerdo? Entonces, ¿a qué está relacionado eso de ser el Kadosh como yo soy Kadosh? Ser Kadoshín como yo soy Kadosh, ¿a qué se refiere? ¿A la alimentación? No se oye. Vamos a Baikra, vamos para Levítico, vamos para allá. En Levítico, pero vamos a ir a Levítico 19 por ahora. Vamos para allá. A eso se refiere porque tú eres el Mishkan del Ruaj HaKodesh. ¿Cómo pueden entrar cosas mezcladas, contaminadas con los Goyim? Nada. Levítico 19 Baikra 19 Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla toda la Kegilá de los hijos de Israel y diles, Kadoshín seréis porque yo, porque Kadosh soy yo, Yahweh, vuestro Elohim. Cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis yo, Yahweh, vuestro Elohim. No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición yo, Yahweh, vuestro Elohim. ¿Sí lo leyeron conmigo? Amén. Ahora, sí al Shabbat, aquí dice, sí a los días de reposo. Mañana es los Jodes. No se guarda como Shabbat en cuanto no comprar, no vender, pero se tiene que venir a los Jodes. ¿De acuerdo? Amén, aquí y allá. Entonces, sí al Shabbat, no a los ídolos, nada. Ahora, vamos tantito a Levítico, allá 20, Baikra 20. Entonces, ve anotando las citas. Baikra 20, verso 7. Estoy dando las citas de donde dice Yahweh, yo soy Kadosh. Ustedes deben ser Kadoshín como yo, dice Yahweh. Baikra 20, verso 7. Apartaos, pues, y ser Kadoshín porque yo, Yahweh, soy vuestro Elohim. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Yahweh, que os santifico, que os aparto. A ver, todos el 7 y el 8, amados. Amén. Ahora vamos a leer, vamos hacia adelantito, ahí a Baikra 20, en el verso 25, amados, verso 25 y 26. ¿Ya lo tienen a la vista? Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entraba inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme Kadoshín, porque yo, Yahweh, soy Kadosh, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Todos, el verso 25 y 26, amados, amén. Sí, aleluya. Se acabó la alimentación por aquí, por allá, apártate, vas a ver cómo el Eterno te va a usar. Y no es para nuestra honra y nuestro orgullo, no, no, es para honra de Él. Aquel que se aparta del Eterno, dice, Él quiere agradarme, lo voy a usar. No es aquel que empieza a tener, pueden tener, sí, las personas pueden tener ciertos avisos de que van a ser usados, pero si no se apartan, ¿cómo? El Eterno puede buscar a otros. Ahora, esto de ser Kadosh, está entonces Levítico 11, verso 44, es la primera vez. Todas estas citas que acabamos de leer se refieren a la alimentación. No contaminaréis vuestras personas porque es el templo del Ruajacodes. Aleluya. Si somos el templo, estamos diciendo que somos el templo del Ruajacodes, ¿cómo va a entrar algo mezclado con cerdo a mi cuerpo? No se puede, no se puede, ya no, se acabó. Bendito es el Abacados. ¿Tú crees que se está diciendo la verdad acá? Sí, háganlo, van a ver qué bendición. Es nuestra obligación, allá igual. Ahora, en números, vamos para allá, números 15, 37, nos da el mandato a los varones, a los varones de los Ipsiot, de los Ipsiot, para que no os prostituyáis yendo en pos de por los propios caminos, ¿recuerdan? Números 15, 37, ¿amen? ¿Sí? Números 15, verso 37, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan frangas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franga de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franca para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para poneros por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis kadoshim a vuestro lojim. Entonces, de nada serviría tener los Ipsi, tener los Ipsi, andar trayendo el talikatán porque no comemos con el taligadol y estar, perdóname otra vez, en la fonda de Doña Chana. Es imposible, ya no hay, eso ya no. Si no, entonces, ¿para qué los Ipsi? Entonces, nos apartamos desde ahora todos, ya. ¿Por qué crees que el Eterno esté diciendo que mañana toquemos las dos trompetas de plata? ¿Por qué crees que el Eterno nos dijo que laváramos los pies de los talmidim? ¿Por qué crees que estamos diciendo se acabó toda esa alimentación? Pero si como kosher pido algo limpio pero está mezclado ¿y por qué crees? Porque el Eterno ya nos va a apartar y viene su tribulación y viene su ira y nosotros no podemos estar entre dos aguas. Nadie puede servir a dos señores, dice Yahshua. Aleluya. Amén. Ahora, Él es nuestro Elohim. Entonces, en pocas palabras, Él es nuestro Elohim si guardamos sus mandamientos. Si no, no es nuestro Elohim. Anoten esto. Él, Yahweh, bendito es su nombre. Él es nuestro Elohim si guardamos sus mandamientos. Aleluya. Él es nuestro Elohim si guardamos sus mandamientos. Sí, si no guardamos sus mandamientos, entonces, Él no es nuestro Elohim. Se aparta uno totalmente. Se acabó. Ahora, la palabra del Eterno dicen hebreos, sin santidad, sin que dushá, nadie verá al Adón. Esto el cristianismo lo repite diez mil veces pero no lo entiende porque implica también la alimentación. Sin que dushá, nadie verá al Adón. A ver todos. Omen. Sin que dushá, nadie verá al Adón. La que dushá implica el recato, la alimentación y muchas otras cosas más. Guardar el Shabbat, guardar las fiestas, etcétera, etcétera, la boca, los ojos, etcétera. Pero hablando aquí de la alimentación porque estamos en esta parasha Yishmini y se ve la alimentación, sin que dushá, nadie verá al Adón. Y luego dice el Eterno que sepamos discernir entre lo K2 y lo que no es K2. Tajor, limpio, tamé, inmundo. Que sepamos discernir. Esto es puro, esto es lo que quiere el Eterno y esto es lo que el Eterno dice que no, que aborrece eso. ¿De acuerdo? Amén. Si lo hacemos así, amada congregación, y vamos desde ya, desde ya, todos ya, apartarnos totalmente de este mundo. Vamos, es un decir, de nada sirve traer mi pajat y seguir comiendo en lugares donde se mezcla todo, ya, se acabó. Aleluya. Siento esta administración como cuando empecé a ministrar, amados, vamos a guardar el Shabbat. Pero yo estoy seguro que, que, que no va a ser tan difícil porque, porque tú ya tienes sembrada, pues, la palabra del Eterno, la Torah en tu corazón. Y ya no vuelves a mezclar nada. Para los amados ajín que vienen de fuera, nada de restaurar, nada, tú mismo puedes ir fuera de Shabbat, aquí hay varios supermárquets y tú vas, consigues tu leche, si tomas leche, hay cereales kosher, etcétera, tú mismo te preparas tus alimentos y se acabó. Se puede. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Y se debe. Y se debe exaltar a la vaca dos. Y vas a ver cómo el Eterno te va a bendecir más. Aleluya. Bendito es Yahweh. Él no nos pide nada imposible. Él es bueno. Ahora, recuerdan, la Japtará, vamos para la Japtará. Segunda de Samuel, capítulo 6. Hasta ahí vamos a dejarla para allá. Segunda de Samuel, vamos para allá en el capítulo 6. El Eterno quiere que estemos ya totalmente apartados. ¿Sí? Aleluya. Y nos va a apartar más, amados. Esto es apenas el principio. Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Lo tienen? Ahora, la Japtará es esta, la amada casa de Judá, en lo que ministra bien, o sea, sin cábala. Es la Parashá, la Parashá de la Semana y la Japtará, que es la conclusión. Entonces, vamos a ver. Segunda de Samuel, capítulo 6. Dice así, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Te das cuenta? Hay escogidos. Tú eres uno de ellos, treinta mil. Y se levantó David y partió de balada de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca del Ojim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh, de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca del Ojim sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado y Usa y Ayó, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca del Ojim, Ayó iba adelante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos. Y haz de cuenta que estás leyendo el Salmo 150 acá. Toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y eso es prácticamente la descripción del Salmo 150. Recuerda que el arca había estado 100 años fuera de. Ya recordamos que los Pilistín habían agarrado el arca. ¿Recuerdan eso? Y que el dios Dagón, etcétera, Yahshua Mashiach reprende al diablo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca del Ojim y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y le hirió allí el Ojim por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca del Ojim como los dos hijos de Aarón. Y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Susán hasta hoy. Y temiendo David a Yahweh aquel día dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed Edom Geteo tres meses y bendijo Yahweh a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo Yahweh ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca del Ojim. Hago un paréntesis el arca representaba la Shejina de Yahweh si tú tienes la Shejina él te prospera y te bendice en todo. Este varón tuvo ahí el arca y todo fue bendecido pero no era lógico un hipócrita pues entonces tú y yo sigamos siendo auténticos y el que no lo sea sea auténtico. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de casa de Obed Edom a la ciudad de David que era Yushalayim y cuando los que llevaban el arca de Elohim habían andado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh y estaba David vestido con un efos de lino y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahweh con júbilo y sonido de shofar cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David aconteció que Mical hija de Shaul miró desde una ventana vio al rey David que saltaba y danzaba esto tú ya lo has estudiado delante de Yahweh y le menospreció en su corazón metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de Shalom delante de Yahweh recuerda siempre con la ayuda de los cuanín si David como rey como casa de juda hubiera sacrificado es muy probable que le hubiera pasado de Shaul si recuerdan eso o sea aquí muchos han dicho bueno pero entonces porque él sacrificó no aquí no dicen si que él utilizó a los cuanín de acuerdo si se entiende si bueno dice aquí entonces y dice y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de Shalom bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel hacía hombres como a mujeres a cada uno un pan lehem y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibirle a David dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera entonces David respondió a Mical fue delante de Yahweh que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh sobre Israel por tanto danzaré delante de Yahweh y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado y Mical hija de Shaul nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte y es porque jamás el rey David volvió a tener relaciones con ella ahora vamos a analizar esto vamos a para entender la Japtará vamos a Shemot 25 vamos para allá Shemot 25 y la gente que no no entiende el plan del Eterno que el Eterno es un Elohim de orden se maldice hablando más mal perdón de nuestro Elohim y dice pero cómo hizo esto Dios así dicen ellos Shemot 25 en el verso 22 vamos para allá Shemot Éxodo 25 verso 22 ¿sí? y de allí me declararé a ti hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos queubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel repitan eso por favor todo lo que yo te mandare y uno de los mandamientos era que sólo los levitas anótenlo ellos podían transportar el arca pero ni siquiera podían mirar dentro del arca los levitas eran los encargados de transportar el arca eso ya lo vimos en varios temas pero ni siquiera podían mirar dentro del arca ni siquiera eso ahora la pregunta es ¿por qué al rey David se le vino a la cabeza la idea de llevar el arca en en un carro jalado por dos bueyes no se sabe ¿qué le pasó al rey? no lo se sabe no se sabe no se sabe qué pasó o sea porque muchos han de haber dicho se lo olvidó se lo olvidó la Torah se lo olvidó cómo no se sabe pero fue algo catastrófico aquí vemos entonces a ver vamos a ver Éxodo 25 ahí mismo amados aquí en el verso 14 si lo tienes y meterás y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas a ver todos amen pero no en un carro nuevo entonces en un audio que se grabó hace tiempo dije que no se trata de renovar sino de restaurar no se trata de renovar los mandamientos porque los mandamientos son unos sino de restaurar nosotros estamos en plena restauración ¿de acuerdo? ahora vamos al libro de los números amados vamos para allá vamos a números vamos para allá en números cuatro vamos para allá amados aquí números cuatro el verso 15 números cuatro verso 15 cuando lo tengan me dicen un amen y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el Mishkan y todos los utensilios del Mishkan cuando hayan de mudarse el campo cuando haya de mudarse el campamento perdón vendrán después de ello los hijos de Koat para llevarlos pero no tocarán Kosa Kadosh no sea que mueran ahí está estas serán las cargas de los hijos de Koat en el Mishkan en el Mishkan en el Mishkan de reunión a ver todos el 15 amados amén ahora si tú ves en el en el libro en los cinco libros de Moshe que están corridos no como para Shod sino así seguiditos ya ministramos que le tocaba a los hijos de Koat ahora vamos al verso 20 vamos al verso 20 no entrarán para ver cuando cubran las cosas Kadoshot porque morirán a ver todos el 20 amén ahora vamos a Primera de Crónicas vamos para allá vamos para allá amados Sahim Primera de Crónicas capítulo 13 y en el verso 9 13, 9 si tienen crónicas Primera de Crónicas 13, verso 9 pero cuando llegaron a la era de Kidón si Primera de Crónicas 13, 9 Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo herió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante del Ojim y David tuvo pesar porque Yahweh había quebrantado a Usa por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy el cremantamiento de Usa y David temió a Elohim aquel día el 12 y dijo ¿cómo he de traer a mi casa el arca del Ojim? y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David en Jerusalén sino que la llevó a casa de Obededón y el arca del Ojim estuvo con la familia de Obededón perdón en su casa tres meses y bendijo Yahweh la casa de Obededón y todo lo que tenía ahora vamos otra vez a segunda de Samuel es de la Haftará la conclusión es esta ¿tienen segunda de Samuel? ¿sí? miren bendito es el Abáqueros en el verso tres pusieron el arca del Ojim sobre un carro nuevo segunda de Samuel seis tres pusieron el arca del Ojim sobre un carro nuevo ¿sí lo tienen? y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el Collado y Usa y Ahío hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo entonces no se trataba de eso ahora ¿cuál es la conclusión? ¿cuál es la conclusión de ello? anótenlo la disciplina va de acuerdo a la que Dushá del Ojim ese es el número uno esta es una conclusión mía o sea que no a ver la disciplina va de acuerdo a la que Dushá del Ojim ahora Yahweh es tres veces Kadosh entonces no se oye Yahweh es tres veces Kadosh es santidad total es Kedushá total entonces la disciplina va a ser de acuerdo a su santidad si su Kedushá es total en este caso de los hijos de Arón y de Usa la disciplina fue total la muerte anótenlo les va a servir va de acuerdo o sea la disciplina va de acuerdo a la Kedushá del Ojim bueno entonces la Kedushá es total ahora tiene que ver como número dos el llamado que tiene cada quien el llamado el llamado que tiene cada quien el eterno es bueno y por eso quiero que vengan mañana nos conecten en primer lugar porque es Rosjodis es nuestra obligación a exaltar al eterno Rosjodis aleluya pero quiero que vengan quiero que escuchen que se conecten amados ajín y que recomienden a otros ajín porque vamos a aprender más sobre la rajamín cosas que tal vez no hemos escuchado miren una es la disciplina de acuerdo a la Kedushá del Ojim el eterno es todo es todo santidad él va a exigir todo en este caso él ya les había advertido no pasen esta línea no hagan esto no hagan el otro no toquen esto porque morirán que no sobrepasen más esta línea en el monte porque si no morirán lo dijo si o no entonces es un límite el que nos pone el eterno porque si no entonces haríamos lo que se nos antojara entonces la conclusión es esta la disciplina de acuerdo a la Kedushá del Ojim y segundo la disciplina va a ser según el llamado que tenga cada quien no sé si lo notaron ya el llamado que cada quien tenga amados ajín de acuerdo ahora vamos a ponerlo claro así todos somos hijos de la Kedush acá todos allí y acá todos 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 somos iguales el eterno ha delegado diferentes responsabilidades en cada uno de nosotros el eterno a un amado aj del orden y de seguridad no le va a pedir lo que le corresponde al roe o a un saquén o a un hermano de Jalel no el eterno le va a demandar si hay desorden allá afuera no me estoy refiriendo pongan mucha atención a él independientemente es también el cargo que nos dé el eterno sí pero el eterno no va a demandarle a él más que eso que haya orden y que haya seguridad allá afuera y aquí en los patios etcétera en el altar eso les va a demandar a ellos y ya es bastante es un decir que es bastante es lo justo pues no sé si me di a entender a ver porque si no a ver no le va a demandar más que al roe o más que a un anciano no, no, no no quiere decir que alguien aunque hay cargos y autoridad eso es cierto claro pero no le va a demandar otra cosa más que eso eso le delegó eso le va a demandar pero fíjense muy bien voy más allá no le va a nada más demandar el orden y la seguridad acá sino en su propia vida en su familia si su esposa está en sujeción eso es lo que le va a demandar si hay orden y seguridad en su propia vida si después de esta parasha donde dije yo que nada de restaurante es nada de restaurante porque ahí mezclan todo entonces a ver eso también se lo va a reclamar a él como como va a meter algo mezclado con cerdo a su cuerpo si si él ya es templo del bajacodis a una ajot o una que sean maestros de escuelita le va a demandar eso como está educando aquí a nuestros niños y como los trata si los trata con cariño o los regaña y los les pega no aquí no se hace eso lógico no no se hace eso pero como los trata pero no sin embargo pero también le va a demandar como educa a sus hijos si le dice a los niños o a un papá oiga traiga bien bañado a su niño su niño huele feo pero y los tuyos todo eso todos esos detalles los va a reclamar el Abba porque es de acuerdo al grado o sea lo que estamos ministrando a los hermanos de transmisión nada más les va a pedir que se transmita bien lógico a veces hay problemas en internet pero no les va a demandar eso o sea que si se va el internet por causas del clima etcétera es otra cosa pero les va a demandar que se transmita bien que se hagan bien las cosas bueno pero no nada más les va a pedir eso ellos están ahí interviniendo y a veces no se habían dado cuenta es un decir en lo bueno amados como están transmitiendo el mensaje si su familia está dando testimonio o no fíjense va más allá va más allá va más allá para los amados ajín de Halel nada más les va a pedir como están cantando o si lo hacen bien o si están desafinados porque a eso vamos a llegar en una parasha no es yo canto para el eterno muchas gentes quisieron cantar acá pero no no nacieron para eso y entonces muchos dicen yo quiero que es que el eterno de todas maneras lo toma bien si lo toma bien si pero al eterno le gusta la excelencia le gusta que le cante aquel que puede cantar por eso ellos llevan ellos llevan por así decirlo la batuta que decimos o llevan y nosotros lo seguimos a ellos porque ellos si fueron llamados para cantar si tu le pides para el cabo del eterno si tu le pides a alguno de los ajín que cantan cántame en primera voz te van a cantar en primera voz ahora haz segunda voz haz segunda voz ahora haz tercera voz hacen tercera voz ellos fueron llamados para eso el eterno les va a demandar eso pero no nada más como cantan acá sino como lo hacen en su casa y no nada más me refiero a cantar si están dando testimonios si esto si el otro etc 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 la hot que proyecta no nada más le va a demandar como proyecta y si lo hace bien y si estudia las diapositivas etc como proyecta ella que es hija de Yahweh en su testimonio igual para las ajayot de danza igual para los amados ajín de danza es más allá al roe no la dama le va a pedir que prepare sus temas ajín no sé qué para allá toca hoy perdónenme se me olvidó y la captura ¿dónde está? no me va nada más de mandar eso sino el testimonio que se dé a pesar de difamaciones eso no interesa aquí el testimonio aquí y allá recuerda por los frutos los conoceréis ahora el testimonio si realmente como trato a mi familia si la bendigo si les exijo etc 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 si tengo a mi familia en sujeción etc cada uno en nuestro ministerio los adontoqueas y van incluidos nuestros amados ajín que tocan trompeta aquí en la orquesta decía yo en el tema de Shofar que el eterno bendito es su nombre nos limpia como se limpia el Shofar nos sacó todo lo inmundo todo el hueso para que pudiera fluir el aire y entonces el Ruajacod sopla a través nuestro si lo dije nosotros entonces consagrados hay agua servimos para que el Ruajacod sople a través nuestro pero no nada más les va a pedir eso que toquen bien y que tengan afinadas las trompetas porque las trompetas también se deben de afinar sino nos va a pedir les va a pedir más bien como si realmente soplan testimonio a donde viven ellos y entonces yo sé que los amados ají que acabo de de mencionar si, si, si dan testimonio pero el eterno quiere que demos más testimonio vamos otra vez a Bayicra y termino entonces bendito es el abacados bendito es el abacados aleluya Bayicra vamos para Bayicra en el 10 en el 10 en el 10 3 amén 10 3 dice entonces dijo Moshe a Arón esto es lo que habló Yahweh diciendo en los que a mí se acercan ¿quiénes? pongan atención los que el eterno llama los que el eterno llama en los que a mí se acercan me santificaré es decir él no necesita que se le santifique sino la expresión como decías mi cabot será conocida en presencia de todo el pueblo seré exaltado entonces a ver que los que nos acercamos pero a poco bueno yo me puse aquí solo o los amados aquí ni siquiera sabíamos que existía este lugar a lo mejor tú que vives por estas colonias y habías visto este lugar pero nunca te imaginaste que iba a haber una que y la mesiánica acá o yo como médico cirujano que sigo activo pues en la medicina fuera de Shabbat pero nunca me imaginé que el eterno me pusiera acá tú tampoco te imaginaste que nos iba a poner acá en un ministerio va más allá recuerden la disciplina va de acuerdo a la Kedusha de Yahweh y entonces si él es tres veces K2 uff pobres de nosotros si le fallamos pobre del Roy en primer lugar pobre de los ancianos en segundo lugar pobre de los de Halel si le fallan pobre de los de transmisión si le fallan pobre de la que proyecta si le falla pobre de los ajín de danza de los maestros de los de seguridad pobres de todos si le fallamos a muchos se les hace fácil votar un ministerio no saben lo que hacen preferible una disciplina que la muerte preferible y aquí no hubo eso el eterno le pareció así porque era algo de lo más sagrado Sumishkan si en Levítico 10 cuando mueren los dos hijos de Aarón ¿de acuerdo? Nadab y Abiú ahora ¿qué somos nosotros sino el templo del Bajacodes? pero es que vamos a ver más cosas y quiero platicar tantito a ver si el eterno nos ha apartado para servirle y le fallamos no podemos tener dos amos dice Yahshua y por eso son las cosas a veces no un saquén se los va a amenizar no no pases de este límite porque si pasas de este límite te empiezas a maldecir mejor en disciplina aleluya de eso se trata de eso se trata de eso se trata se hace la evasión de aceite aquí en el altar se hace la evasión de aceite entonces este lugar está consagrado a la Bajacodes a pesar de nuestras torpezas y de que se nos olviden las Jalelot etc el eterno ve eso somos a veces no sé que no sea pecado pues hacer las cosas podemos tener tonterías pero que no cometamos pecado y el eterno permite todo para ejemplo bendito es Yahweh bendito es el Abacadus cierren su Tanaj amados Ahim cierren su Tanaj amados Ahim bendito es el Abacadus aleluya toda acaba nos va a pedir a cada uno de nosotros como estamos a ver se me falsaba a los Adon Toqueas como tocan como están ministrando etc etc pobre desde los Adon Toqueas que le fallen al eterno pobres pobres mejor no mejor servimos bien al Abacadus y así hay muchos ministerios más acá es una quejila muy bonita no pongan esa cara de susto mejor le servimos bien y ya somos caducinos guardamos del pecado y servimos con excelencia al Abacadus y servimos con alegría al Abacadus aleluya pobres de los que tienen sus dos manos y no palmean como deben y pobres de los que tienen boca y no la abren para exaltar al Abacadus pobres de los que tienen los músculos de la sonrisa y no sonrían al eterno en agradecimiento de que te perdonó todos los pecados pobres realmente da tristeza y lástima y tenemos músculos para sonreír o naciste sin músculos para sonreír no el eterno es bueno y te regaló músculos para sonreír a ver sonríe sonrían hay amados que les cuesta trabajo porque no han perdonado tienen resentimientos o fueron muy golpeados por sus padres no nada más en lo físico sino en lo moral tienen muchos traumas pero ya para eso estás acá para eso estás acá para sanarte en Yahshua Aleluya Aplausos 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 Aplausos